Te imaginé en mi soledad Me dejé de ti, me olvidé de ti Porque sabía que tú ibas a llegar En mi memoria te inventé En un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorado a pie Era un soñador esperando amor Sin conocerte yo de ti me enamoré Es de realidad Toda mi vida Hoy está abrazándome Porque tú eres la chica que soñé Te imaginé en mi soledad Hasta llegar a adivinar Tus suaves manos y tu caminar Me impregné de ti, me olvidé de ti Porque sabía que tú ibas a llegar En mi memoria te inventé En un papel te dibujé Tu pelo suelto y dorado a pie Era un soñador esperando amor Sin conocerte yo de ti me enamoré La chica que soñé Es de realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Porque tú eres la chica que soñé Y un tome Y un tome Y un cerca